El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la Palabra de Dios. Buenos días, el Evangelio que nos presenta la liturgia para el día de hoy es el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17. En el Evangelio de hoy, los discípulos de Juan el Bautista cuestionan a Jesús porque sus discípulos no ayunan. Ante esto, Jesús responde sabiamente dejándonos dos enseñanzas para la vida del cristiano hoy. Lo primero es la alegría del cristiano, la alegría de vivir en Cristo y por Cristo. La persona que tiene a Cristo en su vida no vive como los muertos, no vive en una eterna agonía de sufrimiento y depresión. Como dice el Evangelio, no hacen luto frente a la presencia de Cristo. La experiencia de estar junto a Cristo debe hacer del creyente una persona alegre, una persona que experimenta y comparte la alegría de saberse hijo de Dios y hermano de Jesús. Este relato, este Evangelio, no quiere decir que Jesús está en contra de hacer ayuno. El problema aquí no es el ayuno, sino de cómo vivimos el ayuno, pero sobre todo, pues cómo experimentamos y damos testimonio de nuestra vida cristiana. No se trata de dejar de hacer ayuno, sino de vivir con alegría nuestros ayunos diarios, es decir, esas pequeñas renuncias que hacemos por amor a Cristo. Cuando renunciamos al pecado que nos daña y daña a los otros, cuando renunciamos a los vicios que nos destruyen, cuando renunciamos a una vida de destrucción del hermano, debemos estar alegres. Pero también debemos estarlo cuando hacemos pequeñas renuncias, cuando evito una mala palabra, cuando evito difamar al prójimo o cuando evito un mal pensamiento. Todas estas pequeñas renuncias un cristiano las vive y las hace con alegría. Pero de igual manera encontramos que Cristo es la novedad, el nuevo vino que viene a traer sabor a un mundo con ansias de cambios. Muchos judíos de la época decidieron quedarse con el vino viejo, decidieron seguir viviendo su vida creyente desde la antigua ley. Nosotros, por el contrario, por la gracia del bautismo, hemos aceptado la novedad que trae Cristo al mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones no somos conscientes de ello. Incluso el Evangelio y la persona de Cristo no transmiten ninguna novedad a nuestra vida, no generan ningún cambio. Somos como seres inertes, sin vida aparente, viviendo una vida de fe por compromiso y por tradición cultural, pero no por convicción. No hay transformación ni novedad, solo una experiencia religiosa en donde seguimos rituales que no nos dicen nada. La experiencia de fe en Cristo debe llevar a una vida de constante conversión, en donde la conversión con seguridad nos otorga la gracia de ver nuestra vida siempre como algo inédito y como algo único. Pidamos a Dios que, por intercesión de Jesucristo, podamos sentir el ardor de una vida cristiana llena de sentido y llena sobre todo de vida, en donde podamos ser testigos de la alegría de ser cristianos, aún y a pesar de las penalidades de nuestra existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasa la bola. Dona 50 mil pesos para un ladrillo. Y apoya la reconstrucción. ¿Aún no haces parte de la familia del millón? ¿Qué esperas? Ven, haz tu siembra.